Mi mamá necesitaba un trasplante de riñón. Ella no quería ni considerarme como un donante. Me hice los exámenes a sus espaldas y resulté compatible. Me costó mucho convencerla, pero se hizo la operación. Celebramos tres años y ella está muy feliz celebrando de su nuevo nieto. Ella me dio la vida y donarle un riñón fue lo menos que pude hacer. Regístrate para ser un donante en Donante.org. Telemundo 44 y Washington Regional Transplant Community te desean un feliz mes de la herencia hispana. ¡Gracias!